El pueblo estaba en silencio No se sabía por qué Apareció una mujer Me dijo que busca usted Le dije yo voy de paso La vida me trató mal Ando buscando un lugar Yo busco tranquilidad No más se quedó mirando De pronto volvió pa' atrás Me dijo si usted me lleva Yo se lo voy a aceptar Una mujer muy hermosa Yo mucho la disfruté En su rostro había algo raro Yo siempre se lo noté Me dijo tengo que irme Contigo fui muy feliz Pero me están esperando Y ya me tengo que ir Me fui a buscarla de nuevo Le dije busco a mi amor Me dijeron esa joven Hace un año que murió Me dijeron esa joven Me dijeron esa joven Hace un año que murió Me dijeron esa joven Me dijeron esa joven Me dijeron esa joven